Compañeras, compañeros Compañeras, compañeros Primero, y también es un orgullo para mí estar con esta maestra Con esta maestra que ha sabido caminar la quebrada Que ha sabido caminar por allá, por Monterrico Que ha sabido estar en las escuelas de acá, de los barrios Que ha sabido de esa dignidad Que le ha ido marcando a nuestros hijos, a nuestros hermanos Y algunas veces hasta los padres de ustedes Esta maestra es mi hermana Y hoy cumple años Así que realmente para mí es un día muy feliz Porque está toda mi familia Primero Y son ustedes, toda mi familia Junto con ellos Los que están acá Presentes Como siempre Como hemos estado muchas veces Tirados en las plazas Porque están los pueblos originarios A esos pueblos originarios que todavía lo avasallan Vienen las mineras y le pasan por encima Aquí están los pueblos originarios Esos que no se han vendido Esos que cuando han tenido que estar cortando rutas allá arriba Han estado junto con nosotros Por eso compañero Le voy a pedir un saludo a mi hermana Que también sabe de los pueblos originarios Porque compartió con ellos Buenos días Antes que nada Quiero decir gracias Gracias a la vida Gracias a mi madre Gracias a toda mi familia Por haberme dado Un hermano como el que tengo Un hermano En lo más grande De la palabra que se puede llamar hermano Que ha estado en las buenas y en las malas Y sigue estando en las buenas y en las malas Poniéndonos dos hombros A toda la familia Y a toda la familia del Seón Y a toda la familia argentina Nunca voy a dejar de olvidarme De aquellos años 90 Cuando se votaron A tres gobernadores De esta provincia A cuatro A cuatro gobernadores Me dice mi hermano Por corruptos Por sinvergüenzas Y ahora vamos a seguir corriendo A los que se han cruzado A la vereda del frente Por guita compañeros Por guita Por plata se han vendido Compañeros Y han vendido La dignidad del trabajador Eso no lo podemos permitir No lo podemos permitir nunca Mi hermano siempre ha luchado Y ha dado su corazón Y se ha desangrado Por cada uno de ustedes Por todos los del Seón Yo sé Yo sé Y lo he visto llorar a él A Fernanda Y a mi madre Abrazados Por todos ustedes Por el sufrimiento de ustedes Así que Hermanos del Seón Y a todos los trabajadores Gracias Gracias Y sigamos adelante No bajemos los brazos Sepan poner el votito Bien puesto Piensen en la noche antes Y pongan bien el voto Y castiguen al malvado Gracias ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos las palmitas! ¡Qué lindo día para el cumpleaños! ¡Qué momento! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué lindo día para el cumpleaños! ¡Qué lindo día para el cumpleaños! ¡Qué lindo día para el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Compañeras, compañeros! Quiero decir también También, y retomando palabras que han sido vertidas por mis compañeros, en todos ellos, sí, Guille, también a vos, querida. Vamos, Guillermo, todavía. La verdad es que, retomando esas palabras, en todos ellos se les caía una sola frase, creo que en todos los discursos. Y esa palabra era unidad. Y esa unidad que hay que construir, la tenemos que construir con el pleno convencimiento de que tenemos que enfrentar a los poderosos, no solamente acá en la provincia, sino en la nación entera. Tenemos que construir esa unidad desde los de abajo, pero postergando muchas veces cuestiones personales o diferencias secundarias, tenemos que empezar a construir y a gestar esa unidad que hoy tiene que ser una unidad revolucionaria para dar vuelta a la tortilla definitivamente y que no haya Milagros Salas queriéndose apoderar del pueblo. Que no haya Bejarano queriéndose postular a una candidatura a donde él nunca supo de lo que es la democracia sindical. Por eso vino a usurpar nuestro gremio. Esa unidad se tiene que gestar. Seguramente, como decía un hijo mío, los tiempos están cambiando. Fer, los tiempos están cambiando. ¿Quién iba a pensar que estemos aquí, en la puerta del Seón, hablando con todos mis compañeros que hoy han llegado, los compañeros de la dignidad, esos compañeros que no dudaron cuando tuvieron que marchar al Ministerio de Trabajo para que salga nuestro papel. Yo te sigo queriendo, perro, perro, perro querido, a pesar de los valles, como a los recibidos. Yo te sigo queriendo, perro, perro querido. Compañeras y compañeros, esos compañeros que estaban en Buenos Aires peleando allá, nosotros acá con ustedes, en cada discurso decíamos, en cada discurso decíamos que nosotros éramos legítimos, porque la legitimidad nos daban los trabajadores en cada pueblo. Venían y declarábamos un paro y todos paraban. Éramos legítimos, bien ganamos las elecciones. Estos no nos querían dar la legalidad y la legalidad la conseguimos luchando allá en Buenos Aires y aquí con ustedes saliendo a la calle. Así conseguimos la legalidad de este sindicato que hoy ocupamos. Por eso, compañeros, tenemos que ser claros. En la plaza hemos dicho que le tiemblen las patas a los funcionarios, porque el Seón, el poderoso Seón, vuelve a estar en las calles. Los envinchados, volvemos a la calle. Los indios, volvemos a la calle. Los verdaderos indios, no estos que se disfrazan. Eso, volvemos a estar en la calle. Por eso, compañeros, vamos a decirles a todos que vamos a pelear, vamos a pelear todas las reivindicaciones que tenemos, pero también no nos vamos a olvidar de pelearles en las políticas. Como decía mi hermana, hay que castigarlos, no solamente en las calles, sino también en las urnas, compañeros. Hay que hacerlos zapatear. Miren, miren ustedes, vamos con esto, la vida. Son del Seón, los de Mamoré. Son del Seón, han nacido en campaña por ahí, pero son del Seón. ¿Cómo no se va a estar gestando la unidad? Fíjense en ustedes que está el pollo sobrero, están los compañeros que recién ganaron un gremio, están los que no han transado nunca, no se han vendido. Están aquellos compañeros que vienen luchando después de la dictadura que nosotros tenemos que agradecer a los que murieron siempre porque no cantaron nuestro nombre. Y yo tengo un orgullo personal, y lo voy a decir acá. No sé si está por ahí. No sé si está por ahí. Él es de apellido Condorí también. El otro Condorí también anda por ahí, el que era mi adjunto. Pero hoy tengo de secretario de Hacienda al compañero Mario Condorí. Él era compañero mío en los 70. Él era de vanguardia comunista en los 70. Él era compañero de Jorge Weiss en los 70. Era compañero de Carlitos Patriñani en los 70. Y fundaron ese gremio clasista y combativo como era el del sindicato Ledesma. Ese compañero que en la tortura no se quebró. Aquí está conmigo. Que no se quebró. Que no cantó mi nombre. Está hoy presente acá con nosotros. Y siendo partícipe del seón, de este seón combativo también. Por eso es que no van a poder con nosotros. Porque aquí están los jóvenes. Pero están también los que vivieron en ese tiempo. Los que combatieron a la dictadura. Los que combatimos al Menemato. Y los que estamos combatiendo a los mentirosos de hoy. A esos que dicen que tenemos la década ganada. Y nosotros les decimos que esta es la década de la precarización laboral. Es la década de las minas que se llevan todos. Es la década de que se han enriquecido todos aquellos que han estado al lado de ellos. Mientras los trabajadores y los desocupados siguen igual. Por eso, compañeros, aquí venimos a hacer una reafirmación de ese camino de libertad de los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. Y a decir que vamos a luchar para conquistar verdaderamente la libertad que necesitan los trabajadores para su familia y para todos sus hogares. Muchísimas gracias, compañeros. Se han escuchado la palabra del señor Secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Seón, Jujuy. Carlos Novaco Santillén. Gracias a los compañeros municipales que han venido de la Quiaca, de Abrapampa, Humahuaca, Tilcara, Urmamarca, Maimará, Fraile Pintado, San Pedro, Yala, Comisión Municipal. ¡Dibertador General San Martín!